En breve Enviar el link para el whatsapp otra vez La cabeza del Diel se veía desde Pekín, loco Ya estamos en vivo Dice, crear como espectador, dos minutitos Vamos a saltarnos de post con el bloque Papi, que el cabrón de Diel me mató a Alexito en el aire después de morirse con una Claymore Si cabrón, yo vi eso y yo no me entendía Ok, yo dije, diablo, como mato, si se supone que... La última bala Claro que no Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Rápido le disparé porque sabía que iba a salir por esa puerta Lo voy a escuchar cuando salga Cuando salga, mi madre siempre salió Y... A ver... Pero el que no estaba ahí no podía morir En cambio Papi, pero Alexito se la jugó vivo en la última ronda Je Papi, y Alexito se la jugó vivo en la última ronda Papi, y Alexito quien estaba metiendo a Beldera Cruel con la Beldera grita era Je 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 El papi que estoy comiendo en cabrón Métete con el rifle Métete con el rifle Je Je Hahahaha Weki Auwe Es un minuto empezamos un Vic проектo P� Ponte el mutuo po No se escucha el teléfono La bestia Ese va a ser mi team perfecto de vida Aquí vamos a ver a Team Peppa vs Team Epdiel Mira, ¿te están invitando ya o estamos...? Estamos... Está procesando esta pendeja, está procesando al hombre Está ahí... Downloading properties en playlist A invitar a la gente Sabe como es Rainbow Ay, bendito Rainbow Six Pa' hoy Pa' hoy, manín Ahí está Invitaciones en breve Estamos aquí Va a entrar Team Peppa primero Alex Killer La Peppa Robert Sicario Y... Este no, no, no es no escucha, es no escucha Ahí los invita todito todito Ellos saben como van ya Vamos para la Defend 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 Bueno, lamentablemente Skyscraper no está en esta lista No está en esta lista Eso está bien, eso está bien porque Es mapas de rank Los que están familiarizados con eso Dice aquí que van para Team Park ¿Qué? ¡Ahe! ¡Qué cristianos! Cabeme esa mierda Cabeme esa mierda No no no, cambie esa mierda Mira porque... ¿Cuántos dijeron que no? Cuántos dijeron que no? No, nada más hay uno y se suponen que esosán dos El dos El dos Y el cuatro y el cuatro y el cuatro Y el cuatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Unos cagados Este es el de seguro que va Dijeron que no ¿Qué pasó? ¿Cambiéndose de equipo? ¿Quién dijo que no? Yo sé Yo sé, yo lo estoy cambiando ya, cabrón Tú eres loco Te roto ahí la juletita esa Va, pa' café Tampoco No, ese es el decisivo Tiene que cambiarse ¿Quién? Dávila Dávila tiene que cambiarse con Alex Killer Killer, dale pa'l otro lado Push R3 creo que es, ¿verdad? L3 Killer Pero aquel chamaquito Alex Killer, estás muteado No, no está muteado Lo que pasa es que no está hablando Virgario, da un tortazo ¿Qué bajó? ¿Estás aquí? ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Qué tiene que cambiar de equipo? ¿Aquí es de cambio? Ahí está Nos fuimos Sí, cari Sí, cari Daré un tortazo Pa' café Pa' café Pa' café Esta es la verdadera presión Son nueve rondas Vamos pa'l game chat Éxito gente, papi No se muerlan Vamos Papi, quiero No quiero Ah, no hubiese ángulo Quiero Que se vea la partida Que me den a mí o Que mi equipo dé Son cinco Pero va a estar complicado Dale Estamos con la coronita Aquí sentado El bot de Poscón Vamos a disfrutarnos Este 5x5 como es Se fue Ash Del equipo chinita Del equipo de Sicario Peppa, Robert Y Luis No más Ash Equipo azul Que va a banal Toucher Excelente Baneo Que ya En café Hay que Hay que abrirle La parte de arriba En En piano En cocina Es súper importante Un toucher O si no Un Un cali O algo Un anti-electrónico Bien necesario Mira Del equipo azul El equipo azul Tenemos a Tira El Diel Gamer Davila Alecito Y agente Ellos saben que Robert tiene unas tácticas Bien perras Con mira En café No quieren enfrentarse a eso En contra de agente Estamos papá En contra de agente ¿Por qué? Pues que le ponemos cabina Le eliminamos a uno ya Esto es un 4x5 Diquito Pero van a atacar primero Digo Digo Aunque él usa Libby Pero está bien Ah Voy para acá Vete 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 Bueno A ver Que ninguno de estos Cabroncitos Me está escuchando aquí No hay nadie Escuchando Vamos a ver una defensa De kitchen Y cooking Papá Bandy Ela Castle Kai Y Jäger Lion Slash Sofía Finca Y IQ No hay ningún Heartbreacher El papá Esto se está poniendo feo Ellos piensan Que van para arriba En el primer ataque Hombre Yo creo que se la jugaron Vivo Los defensores Vamos a ver Que tenemos aquí Una defensa De Cocina Bakery Sicaria no ha empezado A jugar todavía Aparentemente Alex Killer Como Jäger Subió a coger El hatch Importante Buena Sicaria empezó A coger El bakery Very nice Very nice Y se da un dalecito Deja a ver Me escucho Pero no lo vi No tenemos Ningún Sponkill Todavía Damos Toitos Dentro Objetivo ¿Dónde está Falta alguien Falta alguien ¿Dónde está este? Luis En tercer piso Este va a ser el romer Muy bien Muy bien Van a hacer un ataque Basado en bakery Aparentemente Ya tenemos a tres Allí en bakery Un lion Un lion Fuera Rompen el castle De Allí De prep De prep No Del lado opuesto De prep La ventana Del long Alex Killer Decide salir Hacer romer También Junto con Luis Y dejan a Sicario Pepe y Robela Dentro de objetivo Ya tenemos a cuatro Atacantes aquí Ya tenemos a Ediel En guerrero Con Alex Killer Casi lo mata Pero no No está más Ningún tiro Lo deja tocado Decide retirarse un poco Pero Alex Killer Se lo lleva Fuera Ya tenemos Un atacante Fuera Ya tenemos dos Davila Desconecta a Luis ¿Dónde estaba Luis? Luis estaba en las escaleras De roja Y Davila lo desconectó Pero se llevó un poquito De vida En ese proceso Tenemos a Finca Y aquí Y a Ediel Se están atacando En prep Pero Sicario se los desconecta A toito Papá Sicario no falla aquí Sicario se lleva A dos Pero lo desconectan también Se tiran un C4 Para afuera Pero no conecta con nadie Deciden retomar El defuser Solamente quedan Ediel Y Davila Contra Pepe Anónimo Y Alex Killer Ya Se calmaron un poquito Las cosas Pepe en Kitchen Cooking Acá Tenemos un Romer Como quiera Todavía En Val Se lo logran ubicar Pero no saben Exactamente Dónde está Vemos aquí A Davila Buscando A ver si consigue Dónde está Ediel Hace un poquito De contacto Aquí en prep Le da un poquito De tiros a Pepe Pepe con 26 de vida Alex Killer Esperando por el momento Perfecto Perfecto Para atacar Es como la víbora El cabrón Esperando el momento Preciso Tenemos ángulos De rober A ver si Consigue conectar Con The Gamer Davila Vía Gamer Davila Ahí Para desconectarlo También Vamos Entonces pone Bueno Tiene un ángulo Cabrón Para prep Si le pican Un poquito en prep Se lo lleva Pero lo que pasa Es que no está Viendo muy bien Ahí Si lo vio Lo vio Lo vio Cabrón Y ya es lo que Timing Timing de Rainbow Six ¿Será que robó Hace contacto Hace contacto Con Finca Y la tumba Con Finca No con Sofía Y la tumba Hace tibagging El cabrón Davila Aquí en la puerta De Long Red Y Alex Killer Como la víbora Como había dicho Escondido hasta el final El chamaquito Le metió las manos Le metió las manos A Ediel Y le metió las manos A Davila También Alex Killer Se lleva 2 Sicario Se lleva 2 En prep Y Robert Se lleva 1 Buena defensa Como dije Los cogieron despistados Y Supieron hacer Esa defensa Allá abajo Ahora vamos a ver Una defensa De tercer piso Coctel Oliver Alex Killer Con Jager Nuevamente Tenemos a Munte Caso Leco Y Kaskan Un poquito De cambios Aquí vemos Jager Mute Oryx Echo Y Castle No más capitado Iván y Sofía Y Yagal Para cazar Esos romers Que dieron tantos problemas En esta ronda Pagando que caigan aquí Los muchachos No mueve Defensa Defensa es el tercer piso Aquí arribita Rompiendo Rompiendo el bala ahí Para que no puedan hacer El planteo Y se vea Y no se vea Perdón Ahí mismo Ahí mismo No está esperando Que le cargue El Rima Dash Refuerza en Freezer Dice Robert No han reforzado Y no han hecho Rotation Luis se toma Reforza en Freezer Pepe empieza a reforzar Aquí al lado De Rojas Este sitio Es importante Piano es súper Importante En esta defensa Que si retoman Piano Pueden tomar El control de Blanca Que no venga Nadie por aquí Y pueden basar Su ataque En esta zona Y coger El default plan De B Que sería aquí Pero Ya hay planes Para que no Hagan ese default plan Ni aquí O sea Ni en esta zona aquí Ni aquí Ey 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 Un poquito de acción Tira Alex Killer Diablo No puede ser Y mató el defuser También Que cabrón este Lo sacan Para el carajo A tira Alex Killer Con un pequeño rono Desde aquí De las escaleras rojas En la ventana Desconecta Desconecta Al defuser Aquí Que era tira Con Nomad Un poquito de rapero Allí Ey 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 Pero Bendito Estos cabrones Tienen unos ángulos Perros Que yo ni me los espero Tampoco Aquí podemos ver Un poquito de acción Creo ¿Verdad? No No Todavía no Todavía no Listing a uno Allí en rapero La ventana Debajo de roja De hash 9 Perdón Pero no Decide subir Nos estamos perdiendo Estos gunfights Cabrón Son mucha gente Ahí está Agente Con esto Un poco De tiro También Pero Toma un poco De daño En contra Le hacen Tivaking A Dávila Ahí En las escaleras De roja Se encuentra Con nada más Y nada menos Que rober Y lo desconecta También Aquí le van A piquear Coge un poco De daño Robert Coge un poco De daño Es de él También Están venando El skylight Desde Un mini Hole Un punch hole Luis sube El drone Por el hatch Vio que Ivana Iba para El skylight Y A sicario Con el angulito Ese que estaba Esperando Desde hace rato Que fresco El cabrón De aquí Descontaron Al chamaco Bueno Vamos a caernos Aquí viendo A sicario Que estaba Un poquito En fire Con esos Ponchos Vamos a ver La gente Que puede hacer Con un pain De 150 Está parado En el techo Viendo como El eco Sube y baja Un poquito Asustado Ahí muchacho Vamos a ver Que termina Haciendo Aquí está Sicario Esperándolo Hombre Le dan un poco De tiros A sicario No ve Que está pasando Toma Fuera de jugada Sicario Se lleva Dos Un flawless round Para que los defensores No mataron A nadie Buena defensa Buena defensa Un éxito Desde el principio Dicen que vamos Para fire Place Hall Y mining Room Tenemos acá Soleco Frost Kair Y Jäger En ataque Fuse Nomad Sledge Dermite Y Twitch Cambian el Castle Por un Valkyria Tenemos un poquito Más de comunicación Vamos allá Que tenemos aquí Muy bien defensa Tienen Muy bien defensa Y Muy bien defensa Y Si Seca Vamos a Ver una defensa Aquí Media se agarraron se forzaron esta parte de aqui atras donde esta el hash de cocktail hasta arriba le sigue al perlón no tenemos otros runners verdad no ahora skillet esta dentro tranquilo no sabe donde ponerle ese fresh vamos a la camara del deal agente con thermite alecito buscando a bonfire rapido desde b no lo consigue todo, nadie le quiere picar tienen un fuse, destruyen el frost que habia luis coge mucho daño gracias al fuse no verdad si que ya sea el fuse se coge mucho daño o fue que le dieron tiro desde la ventana ni idea pero, pero, pero alexkiller tu estas cabron estas un faller mira, 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 mira anda diablo, fallaste todos esos tiros chicos, se lo hubieses llevado easy si no hubieses fallado todos esos tiros diablo, alexkiller fallen, pero buena, buena, buena balancean aqui un poco mas alexkiller nuevamente se lleva a fuse jajaja este chamas quitando un fire la pepa revienta a alexkiller a alecito desde abajo con un c4 esta defensa esta un poco un caos aqui tenemos a gamer davila aguantando ángulo para aqui para donde sicario pero agente esta afuera tambien ah, los revientan tambien se va pa afuera iiii iiii sicario nooo, tenia eso ahi esa era buena no logra conectar esos tiros pero, casi, casi lo mata ahi tenemos a sledge arriba cogiendo ángulos para trenes a ver si consigue que uno instala con el dieli con pepa pero no, 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 no ve nada todavía louis le esta droneando aqui a sicario que dijo que tenia alguien aqui en este piso pero no, no consigue ey ey robert donde fue eso en pilar que tenias alli en pilar robert oh, tiene el defuser el estaba droneando desde este tiempo tranquilito ahi nice, buena camara, buena camara no, no, no no donde estan los atacantes este es el diel el diel está en tercer piso sin saber que hacer vamos a ver que pasa con el diel aqui quince segundos espero que no va a dar el quince lo consigue en el tercer piso y le dan wildbang hasta la muerte papá sicario estaba en el chase down de lebron buscandolo ahi arriba ahora vamos a ver que tienen nuestro equipo estrella de defensa para el ataque tres defensas consecutivas corridas que nada tenemos a sicario con 7 kills alex kill el 4 anónimo 3 un pequeño homenaje a papá un poquito de homenaje nada mas ya que no esta jugando ya vi, ya vi el blitz de parte de rover y ya rayo con lo que van esta exotico solamente tenemos el diel con 2 kills tira 0 davil a 1 agente 0 vale si 2 0 no quieren no quieren progresar no se que les pasa estan bien horita los atacantes han descubierto el lugar de bombas ya han parado una defensa de cocina tratan de coger los desprevenidos pero tenemos a pepe en este equipo en el otro atacante pepe nunca lo puedes coger el pe de pendejo el sabe para lo que va a papi me tienen por techo bro de esta gente por que? todos muertos soy el unico que dura tranquilo tratan de jugar mas en equipo dije cojan a cojan a a lichon suelta clutch bueno lo que no me hicieron quizas ese clutch es el que les falta va a parar ese pucheo vamos si se va para arriba con cruzadora dale dale para hinchar dale para hinchar dalecito con un poquito de daño ahí ya vemos ya vemos a luis adentro con ay cabrón luis con defuser rochando por roja por blanca perdón será que luis coge a este desprevenido aquí abajito? no lo matan ay dios mio y marca el defuser ya matan a lichito también le tiran una canada en los pijaclash coge mucho daño pero no lo logran sacar el juego blitz rochando adentro objetivo no ve a nadie para el lado de cocina sabe que el objetivo está vacío pero es que ya tienen el defuser arriba eso es lo que está pasando que no se dan cuenta este está tratando de recuperar el defuser pero lo logra hacer? lo logra hacer recupera el defuser es fiel ay cabrón tienen a blitz de espalda también blitz de espalda mata a ay cabrón se lleva a los dos se los lleva a los dos entre sicario y blitz hicieron un trabajo cabrón ahí solamente tienen agente de defensa y fuera tira se fue del equipo molesto ¿que le pasa al hombre? no se que le pasa al hombre? no se que paso van a tener que tirar cabrón porque se fue el que paso? se fue molesto cabrón ustedes se fue molesto con que la presión se va a tener que cancelar el juego porque se retiró medio equipo no sirven para la proli ah porque se están yendo esto no es para cogerlo personal mi gente si los equipos están bien balanceados porque se están yendo ya? salve a todo el mundo molesto molesto mucha pereza no me voy molesto jamás no me quedo aquí sicario está hablando yo lo tengo muteado sicario no está hablando si si no hubiésemos podido yo estaba adentro con el blitz yo no se que pasa allí me di cuenta yo mandé a estos dos para arriba yo mandé mira dejen dos arriba vayan ustedes dos arriba si pero mandé a Luis con el defuso el cabrón a Sofía yo pensé que yo tenía si tira tira fuera subiendo por las escaleras rojas el loco tipo não flache loco tira para oci sting en el partido que pasa que cuando cojes un break de rainbow ramos se los lo ha dicho papi pero no vessels vamos a terminar este live aquí tonto y digamos ��어 me wij mi